La venta en mis ojos Tené un vacío en mi vida, tené un vacío en mi alma Más llegaste justo a tiempo y para la tormenta trajiste la calma Y yo no sé vivir sin ti, no puedo estar sin tu presencia Pues eres tu señor, el dueño de mi corazón Tú me alegraste la vida, tú me limpiaste el corazón Tú sanaste mis heridas, le diste a mi vida una nueva ilusión Tú me cambiaste la vida, le diste un nuevo color Sánate mis heridas, le diste a mi vida una nueva ilusión Tú me cambiaste la vida Jesús, me regalaste tu amor Una venta en mis ojos Y así es como me encontraba Y andaba a mi pie descalzo y entre las espinas así caminaba Tené un vacío en mi vida, tené un vacío en mi alma Más llegaste justo a tiempo y para la tormenta trajiste la calma Y yo no sé vivir sin ti, no puedo estar sin tu presencia Pues eres tu señor, el dueño de mi corazón Tú me alegraste la vida, tú me limpiaste el corazón Tú sanaste mis heridas, le diste a mi vida una nueva ilusión Tú me cambiaste la vida, le diste un nuevo color Tú sanaste mis heridas, le diste a mi vida una nueva ilusión Tú me cambiaste la vida Jesús, me regalaste tu amor Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste el corazón Tú sanaste mis heridas, le diste a mi vida una nueva ilusión Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Jesús Tú me cambiaste la vida Jesús, me regalaste tu amor Tú me alegraste la vida, me regalaste tu amor Tú me cambiaste la vida disaster Tú me cambiaste la vida Jesús, me regalaste tu amor